Oh, 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 ayamu, eh, si, si, la fuerza, y de locura, esa, alejo Me convocas y amarte, me pongo a acariciar y ponerte a dormir Es escagufiante, tenerte de frente, hacerte sonreír Guarilla, cualquier cosa, tan mimorosa por estar siempre aquí ¿Y otra vez? ¡El Dic, mi papá! Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan, hoy me voy a una partusa Dominao, dominao, dominao Yo no estoy dominao Que no me digan No quiero entrar hoy, allá la botella A buscar siempre Bailas en minivalda Que risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, gana el party Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, gana el party Baila para el carbón, gana el party Baila para el carbón, gana el party Baila para el carbón, gana el party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after Real, 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 mamacita Toda la noche rompemos Oh, yeah, oh, yeah A la otra día volvemos Oh, yeah, oh, yeah Ya sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, real, mamacita Levantando las manitas, todos Salvaje La bailanta está de fiesta Contrataron siete orquestas Y agregaron veinte luces al salón Ya pegaron los afiches Y por radio también dicen que esta noche También canta Cuatrapón Los muchachos ya se peinan Y eligen a la reina Todos quieren alcanzar su corazón Poco a poco van llegando Los primeros van bailando Y se rifa nuevamente una ilusión Quiere bailar Y no puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida De este laberinto Que alguien me dio un mapa Porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina Si no voy contigo Intento volar Pero no te bajara Si me quedaron tantas cosas Y si me quedaron tantas cosas Y siento que este foco se me escapa Me encantaba Cuando las palabras se disparaban Y el viento desde hasta tu casa esta melodía que no acaba Revienta la bailanta, ya comienza el show Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se suben a la mesa para... ¿Qué tendrá ese petizo que comentan las mujeres? Tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petizo para ser tan diferente? Si es pelado, medio chueco y además le faltan dientes Ese secreto que me lo... Olé, olé, Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Y todo el pueblo que andó Parador, parador La voz en fue quien corrió Parador, parador Su sueño tiene una estrella Y el alegor y gametal Y todo el pueblo cantó Parador, parador Nació la mano de Dios Parador, parador O alegría en el pueblo Llego de gloria este suelo Llego de gloria este suelo Llego de gloria Te quiero, Diego Y la cosa suena rara Y la cosa suena rara Scumidupapa Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena rara Y la cosa suena rara Scumidupapa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Scumidupapa Scumidupapa Y el pum 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 Scumidupapa La danza de los perlos 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 La danza de los perlos